Dos noticias económicas importantes el día de hoy, ustedes lo han visto, la primera de ellas estábamos expectantes acerca de cómo sería el primer día después de que la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings le hubiera reducido, como sucedió al final del día de ayer, la nota a la deuda colombiana. No sólo reducírsela, sino que Colombia hubiera perdido su grado de inversión. Acuérdense ustedes, lo decíamos ayer, cuando dos de las tres principales calificadoras del mundo, en este caso Standard & Poor's y Fitch Ratings, ya le han quitado el grado de inversión a Colombia, hay una serie de fondos de inversión que están financiando al gobierno colombiano a través de compra de títulos públicos, de los famosos TES, y además de eso que están metidos en el mercado colombiano que tienen que salir. Y al tener que salir por obligación, por estatutos, pues no solamente desfinancian en parte al gobierno, sino que aparte de eso generan un fenómeno en el mercado cambiario, es decir, se daría en principio una devaluación. Por eso todos estábamos expectantes para ver qué pasa el día de hoy, qué pasaba el día de hoy en el mercado cambiario, en el mercado del dólar. Las noticias son buenas por ahora, el día de hoy, porque el dólar cerró en 3.775 y eso significa una devaluación de 0,72%. Una devaluación de 0,72% no es despreciable dependiendo de las operaciones que uno esté haciendo, pero es muy pequeño comparado con los temores que había acerca del primer impacto de esta pérdida del grado de inversión. ¿Por qué digo que por ahora es buena noticia? Pues porque sabemos que en esta coyuntura hay abundantes capitales internacionales para financiar a países emergentes como Colombia y hay buenos precios del petróleo. La cosa se puede enredar cuando se empiece a agotar la liquidez internacional porque se reviertan las políticas monetarias de países desarrollados y si el precio del petróleo empieza a flaquear. Por ahora, una primera buena noticia. Pero la segunda gran noticia económica, este debate que se ha dado alrededor de la propuesta del senador Gustavo Petro de hacer una cuarentena de 14 días, una cuarentena para tratar de derrotar de una vez la crisis del coronavirus y la tercera ola del coronavirus, pero con unos créditos que le daría el Banco de la República al gobierno nacional para financiar a la gente que queda en ese momento con dificultades a raíz de esa cuarentena. Y aquí hay que decir que esa propuesta, que en principio suena razonable, ¿por qué el Banco de la República no le va a prestar plata al gobierno para que le reparta plata a la gente y así acabar con esta crisis? Tiene dos grandes problemas que no hay que olvidarlos y hay que tenerlos muy presentes. El primero de ellos, el problema del gobierno no es que no le presten. Al gobierno le pueden prestar internacionalmente, le puede prestar nacionalmente. Hay gente que compra los test, le puede prestar hipotéticamente el Banco de la República si todos los miembros de la Junta se ponen de acuerdo. El problema es que el gobierno está descuadrado fiscalmente. El gobierno ya está excesivamente endeudado. Este año la deuda pública va a llegar a 65% del PIB. Por lo tanto, el problema no se resuelve diciendo, endeude lo más, endeude lo con plata que le dé el Banco de la República, porque el problema no es que no haya quien le preste al gobierno, sino que el gobierno no se puede endeudar más, ni con el Banco de la República, ni con nadie más. Pero habría un segundo problema en el caso que fuera el Banco de la República, sobre todo en aquellos casos en los que la gente dice, pues ponga a funcionar la máquina de imprimir billetes y préstele plata al gobierno. Eso traería muy rápidamente inflación. Que se empiece a emitir plata y a darle plata a la gente de cualquier manera, a través de cualquier mecanismo, lo que haría es empezar a presionar los precios hacia arriba. ¿Y a quién perjudica un proceso inflacionario? A los que tienen en primera instancia el menor ingreso. Perjudica a todo el mundo, pero en primera instancia a los que tienen menor ingreso. ¿Qué hace uno con un ingreso muy menguado y con unos precios subiendo en la canasta familiar? Desastroso absolutamente. Ahí están los análisis de esa propuesta, que suena razonablemente bien para mucha gente, pero que si uno se pone a mirar un poquito por dentro, es una propuesta que no tiene ningún sentido.